Para el Departamento de Policía de Nariño, los conversatorios son la mejor estrategia para socializar el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Estamos muy contentos porque se está articulando un trabajo, se están haciendo las acciones propias, las acciones jurídicas propias para la articulación del código y empezamos a retomar acciones. No dejar a un lado, tenemos en cuenta que este código está fundamentado para la convivencia ciudadana y para que la ciudadanía conviva en paz. El oficial aseguró que la variedad cultural conlleva a que la aplicación del Código de Policía y Convivencia Ciudadana tenga algunas dificultades. En nuestro departamento la diversidad de culturas nos hace que cada administración municipal se ponga al frente de la situación. Es decir, no son las mismas circunstancias que ocurren en Ipiales como las que suceden en Tumaco, como las que suceden en la Unión. Por lo tanto, cada alcalde municipal es el encargado de regular ese tipo de comportamientos. A pesar de que la ley 1801 del año 2016 establece una normatividad, cada municipio articula a sus necesidades. Esa es la potestad que le dieron a todos los alcaldes municipales.